La Policía Anticorrupción de Venezuela detuvo en la madrugada de este miércoles a Hugo Cabeza, ex ministro y ex gobernador de Trujillo, en el marco de los operativos contra la corrupción en el país. Cabeza fue presentado en audiencia junto a otros detenidos para ser imputado por presunta vinculación con las tramas de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela. Este nuevo arresto se produjo luego de que el grupo de ex parlamentario de Venezuela opositores a Maduro condenaran el martes los hechos de corrupción en la mencionada Corporación Venezolana de Guayana y asegura que se trata de prácticas instauradas en empresas estatales por parte del chavismo. En mi opinión, ante todos estos hechos, cuando vemos estos supuestos líderes que en su momento tuvieron esos cargos de elección popular para hacer cambios estructurales y ayudar, no señor. Lo que hicieron fue podrirse en dinero y hacer las cosas malas solo por ambición. Así que, ¡cojan dato!